de las emergencias atendidas en los últimos minutos por cuerpo de socorro, destaca el caso de un bebé de tan solo tres meses que presentaba problemas respiratorios. Juan Pablo Garrido nos tiene los detalles de esta situación que se presentó. Adelante, Juan Pablo, cuéntanos cuál fue el resultado. Buenas noches. Buenas noches, importante información que queremos trasladar. Bomberos municipales reportaron una emergencia médica en la estación 5, donde lamentablemente se reporta el fallecimiento de un menor de tres meses de nacido. Para conocer la información preliminar, el portavoz de esta institución. Bomberos, buenas noches. Buenas noches, Juan Pablo. Buenas noches. En el estudio hace unos momentos, lamentablemente, familiares trasladan a un menor de tres meses a la estación número 5, ubicada en la ruta 7, vía 7 de la zona 4, donde es evaluado por técnicos en urgencias médicas y este menor ya no contaba con signos de vida. Estos técnicos en urgencias médicas trabajan ciclos de reanimación cardiopulmonar con el menor, pero fueron negativos los resultados. Ya se encuentran en estos momentos ya los agentes de la Policía Nacional Civil para hacerse cargo de la escena. Portavoz, ¿cuál podría ser la principal recomendación para los padres de familia cuando observan problemas respiratorios en sus hijos? Efectivamente, Juan Pablo, bomberos municipales, hemos venido dando varias recomendaciones por este cambio climático. Sabemos que los menores y las personas de la tercera edad son propensos a los problemas respiratorios. Sabemos que cuando los niños empiezan con una mocosidad directamente, hay que trasladarlos a un centro asistencial, a un doctor de cabecera para que no pase así este suceso que estamos viviendo en estos momentos, Juan Pablo. Gracias, portavoz de bomberos municipales, el oficial Josvin Borrallo. Importante dar a conocer que la escena ha quedado ya en poder de agentes de la Policía Nacional Civil asignados a la comisaría 11 y serán ellos los que realicen las diligencias de rigor. Importante mencionar que los familiares de este menor de tres meses aún continúan acá en esta estación de bomberos municipales y lamentan lo sucedido con el pequeño. Con imágenes de Diego Oulín, yo retorno con ustedes al set principal. Buenas noches. Gracias, Juan Pablo, por esta información lamentable, los resultados, la verdad, pero esta es parte de las emergencias que les ha tocado cubrir a los bomberos municipales.